Ayer aquí le di a conocer que el Poder Judicial Federal emitió este fin de semana un laudo que pone contra las cuerdas al senador morenista, el líder del sindicato de mineros, Napoleón Gómez Urrutia, porque lo obliga a pagar los 55 millones de dólares que le robó de un fideicomiso a los extrabajadores mineros de Cananea y los extrabajadores mineros que tenían derecho a ese dinero como parte de la liquidación de mexicana de minería que se llevó hace cosa de 15 años. Bueno, durante todo este tiempo Gómez Urrutia evadió, se fugó del país, ha estado evadiendo la ley. Este fin de semana finalmente se emite un laudo que obliga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que haga cumplir y haga válido ese laudo. Sin embargo, ayer, dice el dicho, no quería decir se los dije, pero se los dije. Así que, ¿de qué manera ha reaccionado Gómez Urrutia? El senador Napoleón Gómez Urrutia acusó a través de su sindicato, el sindicato de trabajadores mineros, metalúrgicos y similares de la República Mexicana, a la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, María Eugenia Navarrete Rodríguez, de hacer el trabajo sucio a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en contra de su sindicato. Así, no se anduvo con cosas Napoleón Gómez Urrutia y ahora se le fue a la yugular, pues nada más y nada menos que a la secretaria del Trabajo a nivel federal. La feroz reacción del propietario del sindicato minero se dio unas horas después de que se dio a conocer el laudo que lo condena a él, por primera vez, como responsable solidario, por ser quien de forma ilegal retiró los 54 millones de dólares que se depositaron en el año 2005, recursos que estaban en un fideicomiso en favor de los ex trabajadores de la empresa mexicana de Cananea, según lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales. Los voceros del sindicato minero ayer ofrecieron una conferencia de prensa, ayer lunes por la mañana, en representación de Gómez Urrutia, quien no se presentó a la conferencia, pero sí mandó a decir lo que quería decir. Y no dudaron en acusar de influyentismo y de tráfico de influencias nada más y nada menos que a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y a su papá, al papá de la secretaria del Trabajo, al abogado laboralista Arturo Alcalde. Además, afirmaron que por encima de la autoridad del presidente, esto sí ya es de llamar la atención, porque lo que está asegurando el sindicato minero, lo que está diciendo Napoleón Gómez Urrutia, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera sabe a quién puso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque a quien, según Gómez Urrutia, despacha en esa institución, la impuso la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, su papá, y que el presidente ni en cuenta, que él ni sabe. Yo no sé si, seguramente por ahí le va a llegar la información al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que dijo ayer, de lo que dijeron ayer, lo que mandó a decir Napoleón Gómez Urrutia sobre su total desconocimiento, con lo que le gusta al presidente López Obrador que califique en su trabajo o que está ausente o que desconoce cosas del gobierno, pues ayer eso fue lo que le mandaron a decir del sindicato minero. La conferencia de prensa estuvo encabezada por José Ángel Hernández Puente, tesorero del sindicato, Ramón Monsivay, secretario de Trabajo, Arturo Rocha, secretario del Interior, Exterior y Actas, y los abogados Mario Muñoz y Nair Velasco, abogados del sindicato minero. Quienes rechazaron además que lo que se haya dado a conocer sea un laudo condenatorio por lo que de entrada dijeron que no están obligados a pagar nada. O sea que la segunda cosa que dijeron ayer es que no van a pagar nada, porque según su interpretación no están obligados a ellos. Para los voceros de Gómez Urrutia es un insulto que el laudo haya vuelto a confirmar que Grupo México quedó absuelto del caso, ya que demostró Grupo México que sí depositó el dinero al fideicomiso y que la autoridad judicial haya hecho responsable por primera vez a Napoleón Gómez Urrutia. Así pues, la respuesta que dio el sindicato minero acusando a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de influyentismo y de tráfico de influencias y de corrupción a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Nada más y nada menos. De ese tamaño están los mensajes al interior del gobierno federal o de Morena o de lo que, como se quiera interpretar. En fin, estaremos atentos al tema. Entendemos que hay una respuesta ya de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Le daremos seguimiento, por supuesto, a la respuesta de las alusiones que ayer se hicieron en contra de esta institución laboral. Estamos solicitando una entrevista con los amigos del grupo de los 719 de Cananea. Ojalá podamos platicar con ellos, a ver qué van a hacer con este laudo y con esta obligación y con esta respuesta que dio Gómez Urrutia de que no va a pagar. Dice, Napoleón Gómez Urrutia no puede seguir ocupando el escaño en el Senado. Le pedimos respetuosamente al partido Morena, le solicite al senador, pida licencia al Senado de la República. Primero, para que enfrente sus problemas con los ex mineros. Segundo, no puede ni debe ser senador alguien que desprecia la justicia y los mandamientos de una autoridad competente. La Comisión de Trabajo en el Senado de la República no puede ser presidida por alguien que no respeta ni reconoce a las autoridades laborales del país. Napillo no ayuda en nada en la purificación de la vida pública del país. Napillo no ayuda en nada a dignificar el trabajo del Senado de la República. Napillo debe estar fuera del Senado. Sus actuaciones lo retratan cual es. El senador canadiense se le colapsó la dignidad. Atrentamente el grupo de los 719 de Cananea Sonora. Puntualísimo el comentario. Puntualísimo el comentario. Puntualísimo el comentario. Puntualísimo el comentario. Ab춰! Puntualísimo el comentario. Paralicious el comentario. Puntualquier minu... Puntual ao dünyado. Puntualísimo el comentario.